Vamos a leer una columna de Daniel Coronel que, pese a estar larga, está bastante replicada en redes. Parece que revela temas sobre el caso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. La columna se titula Fiscal Ocultador. Obviamente esto que estoy haciendo yo perfectamente pueden verlo en el canal de Daniel Coronel. Y si no estoy mal, como que todos los fines de semana se dé una lectura de su columna y da sus opiniones, algo como más cercano, pero veeme aquí tratando de pellizcar una que otra visualización. No mentiras, también, pero es porque me parece chévere. Uy, esto está súper brillante. No me voy a dejar así. El fiscal delegado, para pedir la preclusión a favor del expresidente Álvaro Uribe, se reveló al mismo tiempo como un incompetente y un activo ocultador de las pruebas que afectan al poderoso imputado. De lo poco que yo sé de derecho penal es que uno está en la obligación de siempre revelar todas las pruebas, todo el caudal probatorio, sea que se favorezca o perjudique al imputado, en este caso Álvaro Uribe. Vamos a ver cómo se desarrolla eso por ahí. El fiscal Javier Cárdenas Pérez se presentó sin conocer el proceso con el propósito de lograr el archivo del caso, pero sin haberse tomado la molestia de estudiar el expediente. Hubo muchas críticas esta semana. Se decía como que el fiscal que estaba al cargo del caso ahorita no fue bastante mediocre con su solicitud de preclusión. Precluir el caso es archivarlo. O sea, terminarlo antes de que pase a la etapa en la que sí se empiezan como a develar más detalles sobre las pruebas. Etapa probatoria, pero para que todos nos entendamos es como que, ok, yo digo, mire, tengo esta prueba, ahí la tienen ustedes, qué contradicción tienen al respecto y los demás comentarios. Ese es el ejercicio que se hace en un proceso penal, pero cuando uno solicita la preclusión es diciendo, ok, no hubo ningún delito, no amerita que vayamos a etapa de juicio ni a etapa de pruebas. Confundió nombres, mezcló circunstancias, atacó testigos y repitió varias veces algunas piezas procesales, o sea, algunas pruebas, como si hubiera olvidado que ya las había presentado. La primera semana de sesiones terminó con más agotamiento que claridades. La ineptitud del delegado al fiscal ya sería suficientemente grave, pero hay algo peor. En su afán por precluir el caso, ocultó pruebas y leyó otras de manera enrevesada buena. Entonces ocultó unas y otras les dio un alcance, o les redujo su alcance a algo que no tenían. Presentó, por ejemplo, declaraciones del padre y el hermano de Juan Guillermo Monsalve, descalificando al testigo, ok, pero no contó que existen evidencias que demuestran que estos familiares estaban inducidos por el ganadero Juan Guillermo Villegas, Monsalve Villegas, tocayos, a amigo de Álvaro Uribe y antiguo patrón del padre de Monsalve, quien además los llevó con un abogado para que los preparara para de la declaración. Bueno, esto último no tiene nada de extraño. O sea, en todo proceso siempre se hace una preparación del testigo. En realidad eso no es como para decirle qué tiene que decir, sino para darle una guía, un acercamiento a la audiencia, pero termina siempre siendo como el abogado le dice al testigo qué es lo que tiene que hacer y qué no. Estaban inducidos, ok, entonces se presentaron unas declaraciones de familiares de Monsalve descalificándolo, pero esos familiares habían sido inducidos, o sea, los habían sido objeto de guía por parte de Juan Guillermo Villegas, que fue patrón del padre de Monsalve, o sea, fue jefe del padre de Monsalve, pues patrón, porque me imagino que será como algo un poquito más ganadero. Me imagino yo puedo estar súper equivocado. Esto es otra noticia por ahí, ¿no? Nadie, nadie sabe dónde están los bienes de la mafia. Estaban ahí embolatados un montón de bienes que estaban a cargo de la SAE. En el sumario, es decir, en el expediente, en el caso, hay registro de las comunicaciones de Villegas con la familia del testigo. El teléfono de Laura Monsalve reportó cuatro llamadas entre 11 y 50 y 13 y 16. Es decir, momentos después de iniciada la diligencia en la corte con Oscar Monsalve Correa. Me imagino que este será el papá. Y una hora después de terminar de la misma. Ok, sospechoso, pero de por sí, pues no. O sea, sí es como, venga, qué raro, pero pues yo puedo hacer una llamada a alguien más. Necesito algo más contúnden. La investigación de la sala penal de la Corte Suprema encontró que Juan Guillermo Villegas controla a Juepucha, controla los movimientos de la familia Monsalve Pineda, conoce a sus miembros, sabe de actividades o le deben informarle las mismas. Uy, pero ¿cómo así? Pero ¿y por qué controla los movimientos de la familia Monsalve Pineda? Juan Guillermo Villegas también fue interceptado hablando con el expresidente Álvaro Uribe en varias ocasiones. Ok. Una de esas comunicaciones muestra que Uribe sabía desde 2015 que estaba interceptado. De ahí salió... De ahí salió su celebre frase, nos están oyendo esos hijueputas. Hay que escuchar esto. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días... Esperen, esperen. Sabía eso. Las llamadas las interceptaron todas y la Fiscalía nos hizo seguimiento a la detenta. Yo desde hace muchos días sabía eso, pero no lo había concretado. Entonces me están investigando a mí con usted y que tienen interceptado el teléfono. O sea que estas llamadas las están oyendo esos hijueputas. Ah, sí, eso sí fue por... Ay, Álvaro. Yo tengo que interceptar todo. Entonces, vamos a ver eso y dije, lo voy a llamar por el teléfono mío y lo van a hacer así de claro. Para que sepa, yo por la mañana voy a hacer un escándalo en Twitter con eso, sin mencionarlo a usted. Las prácticas de mi expresidente Uribe. Por ahí he dejado un video, si no estoy mal, desde la semana pasada, hablando de cómo Uribe siempre... Hablamos de lagartos y referenciamos a Roy Barreras, pero lagarto, lagarto y saber cómo desenvolverse en cualquier circunstancia Uribe. Después de esta advertencia, la posibilidad de que usaran expresiones comprometedoras en la llamada era muy remota, pero en algunos momentos la embarraron. Para archivar el caso, el fiscal Cárdenas asegura que el abogángster... ¿Es en serio que se me hizo daña llamar abogángster? Tengo que mirar esto. Estos son gente que, mejor dicho... Jessy Tanchero, abogán... Abogán... Abogánster... Abogámster... ¿Qué, qué? Abogámster... La explicación... Y es que ese maná no se queda atrás, parce. A ver, leamos. Leamos aquí rapidito. Uno de los abogados las cogió en la interceptación revelada por... Yo te digo que... De di abogado. De donche abogánster. Cuepo, chico. Por si sea. Es una estupidez, pero lo voy a decir. No es abogángster, sino abogámster. Venía de una pareja sentimental de la época. Yo a ella le regalé un hámster. Ella decía que le gustaba mucho hámster, pero también el abogámster. Parce, ¿de dónde sacan tanta bobada? Ay, Dios mío. Bueno, el abogámster... Parce, y es que... A ver, los periodistas no le he comido cuenta por qué ese abogángster y no abogámster. La mentira más sacada de los cabellos de la vida. Pero bueno, volvamos. Con su propósito. El abogángster... Jamás le ofreció nada a Juan Guillermo. En el expediente hay pruebas de lo contrario. Cadena le ofreció al testigo elaborarle gratuitamente un recurso de control ante la Corte Suprema. Lo más importante, hay también una demostración de que Álvaro Uribe autorizó de viva voz que le hicieran la oferta a Monsalve. Recuerden, recuerden la frase, proceda, doctor Diego. Vamos a escuchar la frase. Pero presidente, yo tengo algo en mente, pero quiero consultarlo con usted, y es un tema que me faculta para poder ayudar a este señor, es una acción de revisión ante la Corte, porque el señor tiene una condena de 44 años por secuestro. Yo lo que puedo hacer... Ah, si no, no, es que un recurso jurídico hay que adelantarme. Claro, pero eso... El recurso jurídico está bien, por supuesto. Y la ayuda para que le proteja a la familia, pedirse a las autoridades competentes y además públicamente. Yo me pongo a pensar lo que debe ser trabajar para este tipo. El tipo Uribe es un trabajador incansable, eso sí, no hay duda, más allá de sus muy dudosas formas, es un trabajador incansable, pero nomás escuchándolo ahí me genera como, no sé, como jartera. Y la ayuda para que le proteja a la familia, pedirse a las autoridades competentes y además públicamente. Correcto. ¿Querías autorización, presidente, para que estén 100% claros? Proceda, doctor Diego, que usted hace las cosas bien hechas. Bueno, luego de esa pequeña claridad de no haberle ofrecido nada y luego que se comprobara que el doctor Diego, en efecto, ofreció el recurso con aprobación del presidente Uribe. Continuemos. El fiscal Cárdenas, que en realidad opera como parte de la defensa del expresidente, ok, eso es comentario ahí, será cierto, pues al final del cabo, pero bueno. Asegura que Enrique Pardo Asche y Carlos Eduardo López, alias Caliche, no le pedían a Juan Guillermo Monsalve declarar a favor de Uribe, sino decir la verdad. Esta afirmación es falsa. Una de las grabaciones efectuadas por Juan Guillermo Monsalve desmiente al fiscal Cárdenas. El video registra a Enrique Pardo Asche, condenado secuestrador, diciéndole que se voltee porque se peda o va a quedar en la olla. Uribe es de Dios y que se pase para el lado de este señor. ¿Cuánto dura este video? No va a envejecer muy bien esto, ¿no? No va a envejecer muy bien esto, ¿no? No va a envejecer mal. Van es de para atrás. Entonces, lo que yo le quería decir es que usted me pidió que pasase para el lado de este señor, que si no lo va a tener al 50 después, cuando sea presidente, para lo que sea. Cuando sea presidente, pero ¿a quién más se refieren ahí? Cuando este señor sea presidente. Otra prueba omitida por el fiscal muestra a Carlos Eduardo López Callejas, alias Caliche, un sujeto de muy escaso nivel intelectual. Un imbécil. Un man re imbécil inexplicablemente conoce con precisión que el término legal para presentar un recurso judicial ante la corte se le vence a Uribe el siguiente viernes. Y le dice al testigo Monsalve, sería muy bueno que usted diera la declaración. Así fuera por este medio mío, diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca pudo, que nunca le cumplió a cambio de enredarlo a él. Vamos a ver. Y lo que pasa es que el vio tiene que presentar unas vainas allá el viernes, en unas pruebas que tiene que mandar el viernes, entonces sería que sería muy bueno que usted diera la declaración así fuera por este medio mío. ¿Sí me entienden? Diciendo de que el hombre ese le ofreció prebendas que nunca le cumplió a cambio de meter a él, enredarlo a él. Eso es lo que están diciendo aquí, man. ¿Es bien, hijo de madre? Ok, fíjense que yo no estaba muy cerca a este caso, la verdad. Pero, uff, fuerte. El fiscal también distorsiona los hechos cuando dice que la entonces esposa de Juan Guillermo se grabó su encuentro con el abogado Cadena. La verdad es que esta grabación fue efectuada por agentes del CTI que trabajan para la sala penal de la corte y existe la orden del alto tribunal, es decir, la orden de grabar. La médica de Yanira fue alambrada, alambrada, ese día en un despacho judicial por una técnica que puso una grabadora, en un despacho judicial por una técnica que puso una grabadora en su ropa interior. Dios mío. El fiscal tampoco dice que la grabación efectuada por Diego Cadena de esa conversación es notablemente más corta y que en varias conversaciones, ustedes se imaginan, ¿cómo sería este tema? O sea, como que, no, es que estoy pensando cosas muy rayadas, pero es como la entrepierna y ahí como hablen más duro y así. En la ropa interior. Y como ahí, qué pena, es que tengo pereza. Y entonces, ¿de Yanira qué está haciendo? No, 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 tengo pereza, me voy a recostar un poquito. Me va a estirar. Entonces, ¿de Yanira qué hace? ¿Algo así? Bueno, me imagino que habrá sido con beneplácito de ella, ¿no? Sino que, no sé, cosas raras que uno ve. Ah, el fiscal tampoco dice que la grabación efectuada por Diego Cadena de esa conversación es notablemente más corta y que en varias conversaciones interceptadas, Cadena reconoce que la mandó a editar en un sitio especializado. Así es que los penalistas, bueno, no todos los penalistas, hay penalistas muy honrados, pero hay, no es solo el penalista, estoy muy equivocado si me empeño en afirmar eso. No es solo el penalista, los abogados, hay muchos abogados muy marrulleros, o sea, de verdad. Ah, es notablemente más cortas. Bueno, en su empeño de ocultar todo lo que le decía contrario a Uribe, el fiscal Cárdenas omitió piezas de la propia fiscalía. Por ejemplo, dejó de presentar el interrogatorio que Diego Cadena respondió al fiscal Daniel Hernández, en donde reconoce que cometió errores, que son los mismos presuntos delitos que ahora el fiscal defensor quiere negar. En su momento, el periodista Juan David Laverde reveló esta diligencia. No entiendo. Por ejemplo, dejó de presentar el interrogatorio de Cadena, donde reconoce que cometió errores. Ah, ya, 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 ya. Exclusivo, Noticias Caracol. Noticias Caracol tuvo acceso al interrogatorio al que se sometió ante la fiscalía Diego Cadena, el abogado del expresidente Álvaro Uribe, hoy también cobijado con detención domiciliaria. En la diligencia quedaron en evidencia reveladores detalles del complejo proceso que le sigue a los dos por manipulación de testigos y también traudiprocesal. Juan David. Manipulación de testigos es gravísimo, Parque. Acaba de decirlo. Este tipo tenía otras dimensiones. Doctor, yo he visto los fiscales. Por acá. En ese momento, Cadena trató de jugarse la carta de la lógica, pero terminó estrellándose nuevamente. Me encanta el fondo del arbolito y las mariposas. Yo no creo que un tipo como ellos se vaya a asomar con cuatro o cinco millones de pesos. O dos millones de un ayuno. No, este tipo tenía otras dimensiones. Doctor, yo he visto los fiscales vender su función por un millón y medio de pesos. Tampoco lo creí. Tenemos la menosprecio. El fiscal Hernández se interesó en saber. En ese momento, Cadena trató de jugarse la carta de la lógica, pero terminó estrellándose nuevamente. Yo no creo que un tipo como ellos se vaya a asomar con tres dimensiones. Doctor, yo he visto a los fiscales vender su función por un millón y medio de pesos. Tampoco lo creí. Pienso, pesado. Tengo otros problemas de dar el ministerio. Me tocaría borrar una fotito, pero... Al final... El PAC. Al final, esta diligencia de Cadena no resultó. ¿Está un testigo? Claro, claro que sí. Y este le propuso a Cadena que escribiera su relato a mano y que él se lo firmaba. El fiscal Daniel Hernández reprochó al abogado Cadena por lo que hizo. Doctor, pasaron su experiencia. ¿Usted me pareció esto supremamente responsable? Doctor Daniel, logré de buena fe. Seguramente sí hubo un error. Mírenlo. Está cagadísimo. Qué pena. Pero... Uy, está muy cagado en ese video. Bueno. La curiosa... Ah, bueno. Yo pensé que me iba a demorar más. La curiosa teoría del fiscal Cadena sostiene que no es que los tres sujetos le pidieron a Guillermo Monsalve que cambiara su testimonio, sino que era Monsalve el que quería retractarse y mandaba razones de eso. Ok. Y entonces, señor fiscal, si el testigo se quería retractar, ¿por qué no se retractó? Bueno, queda la pregunta abierta. Ah... A ver. Qué pena. Párselo, agarra. A ver. Hay algo claro. La fiscalía quiere que esto salga a favor de Uribe. Y ahí sigue, pues, el fiscal Barbosa tratando de que, pues, a través de sus influencias, supongo yo, que pues también querrá que esto salga a favor de Uribe. Está bastante complejo. Le encargaron... Encargaron esto a un fiscal delegado, que era este señor Gabriel Jaimes, que lograra sacar esto en favor de Uribe y no lo logró. Al parecer no pinta buena la cosa, siendo que este fiscal, Javier Cárdenas, está más embolatado, más desubicado de este tema. No ha estudiado el caso, cosa que, pues, de pronto, obviamente a Uribe no le favorece. Esta semana, según entiendo, siguen estas diligencias. Ojalá el fiscal se haya tomado el fin de semana, por lo menos para estudiar el caso. Pero, en últimas, todo parece indicar que no hay posibilidad de que salga una preclusión en favor de Álvaro Uribe. Por lo menos con los fiscales que han actuado hasta el momento. Uribe, la vez pasada, y también fue un tema de mucho debate, también salió una carta diciendo, como yo defiendo la independencia judicial, pero, pinche juez, usted está de la izquierda. Por favor, ¿qué le sucede? Destituyan a esta señora. Bueno, no me acuerdo bien si ese era el contenido, pero era... Al final, Uribe, el juré come tierra que hace sus ataques discretamente y equilibradamente, pero todo lo contrario. Entonces, caerá el peso de la ley. A mí me gusta que estas cosas sucedan. O sea, yo no tengo interés en que Uribe quede en la cárcel. Si no es luego de un proceso penal bien llevado. Si es simplemente el ánimo de meter a Uribe en la cárcel, por el simple hecho de meterlo, eso no lleva a nada. Pero, hay un hecho bien importante, y es que si este proceso cumple con todas las garantías para el expresidente, para las partes involucradas, se termina habiendo una sentencia en contra del expresidente Uribe. Dudo mucho que el más vaya a acabar en la cárcel, eso es muy poco probable. Pero, digamos que la haya, eso manda un mensaje muy bacano, parce. Eso manda el mensaje que cualquier persona, sin importar su jerarquía, su... qué nombramiento tengan, qué investidura tengan, puede ser sometida al imperio de la ley. Cualquier persona en la sociedad puede terminar en esas. Me parece muy bacano que está avanzando esto de la manera que está avanzando, no solamente con un afán de la fiscalía de acabar esto y favorecer al expresidente, sino en realidad de llevar un proceso bien llevado, y que al final, pues, termine no ocurriéndolas, termine sucediendo lo que deba suceder, si es que Uribe va a acabar en la cárcel, en casa por cárcel, en lo que sea. Obviamente, pues, la columna de Daniel Coronel, Daniel Coronel, no es ni cinco cercano a Uribe. También tiene muchas cosas muy parcializadas, pero dentro de todo, Daniel Coronel siempre hace un trabajo muy juicioso en sus columnas. Entonces, bueno, veremos qué sucede esta semana. Por mi parte, que esto se lleve de la manera correcta, apegada a la ley, sin afanes innecesarios e inútiles, y sin una preparación suficiente de darle un beneficio al expresidente Uribe. Ya estoy hablando más de la cuenta. Suscríbanse al canal, suscríbanse a Twitch. También voy a empezar a hacer otra vez transmisiones en Twitch. Videos todos los días a las dos de la tarde. Yo los quiero mucho. Chao.